Solo sé tú mismo, pero ¿quién soy yo? Si no tan solo un grupo de comportamientos que he aprendido a través de toda mi vida. Te dicen que seas tú mismo, pero esos comportamientos que forman parte de ti, tú los aprendiste en algún momento. Y alguien más, dado a la situación en la que estaba la gente alrededor de él, aprendió otro comportamiento. El hecho es de que un comportamiento es más útil que el otro. Un comportamiento puede ser la diferencia entre tú lograr tus sueños o no lograrlos. Si la otra persona, nada más por pura suerte, aprendió el comportamiento más útil para la vida de un ser humano, para ser successful, para tener éxito, entonces es solamente por suerte que lo es. Así que no, no seas tú mismo. Sé una persona excelente que puede ver qué comportamientos funcionan y qué comportamientos no funcionan. Y puede tomar la decisión de escoger el comportamiento que sea mejor y adoptarlo para sí mismo. De esta manera sí, obtener los resultados que quiere en la vida. Obviamente estoy asumiendo que una persona excelente es una persona que vive una vida basada en la excelencia espiritual y física. ¡Vamos a que tengaaking cuidado! ¡Ope! ¡Ape! ¡ identity. ¡Sí, la rapですね, la rapidez que suépan la rapidez! ¡Ape! ¡In coincidencialmente, la rapidez que se han cabra la rapidez! ¡Ape! ¡Ape! ¡Bien ápa! ¡No hay sin aislamación!